hola qué tal tecnomaniacos bienvenidos de vuelta una vez más el día de hoy tenemos un paquete muy especial como podrán ver corre al chile nos llega otra desde chile del buen jonathan que nos comentó que se aventuró a poner el chip una vez más la gente está haciendo de las suyas viendo un tutorial creen que lo pueden hacer entonces el jonathan nos comenta que le hizo el intento le salió mal obviamente y ahora resulta que la placa se le calienta mucho en ciertas partes se le ha calentado tanto el procesador y otros circuitos vamos a ver si la podemos ayudar al buen jonathan a resolverle su nintendo switch así que acompáñenme yo parte de las condiciones de los envíos internacionales es que me manden solo su placa para evitar que se dañe algo más en el camino tan sencillo como es mandarnos la placa así que vamos a sacarla de aquí un poquito bien he enseñado esto un poquito para mostrar la tarjeta no sé si el buen jonathan mandó el chip que no lo hizo, no lo hizo la recomendación era que nos mandara todo para dejarlo igual y listo de una vez pero pues aparentemente no es una suya normal vamos a revisar a detalle que pueda tener es una versión 1.0 probablemente parchada entonces vamos a ver que le encontramos a este muchacho bien no veo alteraciones obvias más que esta una otra parte la veo la placa no digo para hacer una v1 parchada no debe haber inconvenientes a la hora de que ustedes mismos hagan el mod pero cuando no haya el conocimiento más mínimo o básico pues suele haber problemas como en este caso del buen jonathan no veo nada alterado más allá del procesador esperemos que no la haya no la haya manipulado con la batería puesta o con con el cable de carga conectado entonces vamos a conectar la batería yo ya le doy una revisión rapidita pero quiero que vean esto con el simple hecho de conectar la batería echenle un ojo ahí en esa posición yo es el reflejo de la luna no no es no es calor entonces quiero que vean con el simple hecho de ponerla la batería tenemos un problemita pues hasta cierto punto grave hay que ver quién está causando este asunto antes de quitar y andar poniendo cosas no más porque si no te fijas hay un problemita la batería está enviérame y no me toques aquí tenemos un pulso que está ahí saliendo del circuito hay que ver quién lo está causando así que vamos a revisar a detalle y ahorita les comento qué vamos a hacer y cómo lo vamos a solucionar bueno la forma rápida de dar con un problema de este tipo es siguiendo el origen de la línea o del causante y mira quiero que vean eso la manera de más rapidez y saber cómo funciona este aparato y cómo solucionarlo yo descarto automáticamente los circuitos max que vieron hace ratito y me enfoco directamente a este muchacho que van a ver ahorita ahí tengo un poquito de alcohol para darnos cuenta de una manera más directa que no está causando el todo el asunto y si te fijas es un pequeño diodo que espero no sea solo el causante vamos a reemplazarlo y veremos cómo se porta aquí tengo tarjetas donantes a la mano para no buscarle mucho y si aparentemente este es el mismo modelo si se fijan hay componentes en algunas versiones ya no lo traen este ya no lo tiene aquí y este sí va gracias a todos gracias a todos gracias a todos Ahí tengo un problema Voy a remover la memoria anal para ver si... Ok, sigue ahí Voy a hacer una comparación con la otra Una caída de tensión de 0.68 Y aquí 0.63 Pero porque está caliente, va para arriba Vamos a... Enfocarnos en los circuitos max A mí lo que me preocupa más es que la memoria anal pueda tener el problema También, al final de cuentas, ¿verdad? Voy a... Voy a remover uno Porque no hay a dónde más dirigirse más que a estos dos Y al área donde me dieron que estaba trabajando Quiero decirle... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima.